Juan Vallejo El mejor de sus amigos desde que estaba pequeña Él le dio buenos consejos y le enseñó cosas buenas Hoy en mujer respetuosa lo fino trae en sus venas Trabajador y honrado su padre fue un señorón Muy humilde y muy sencillo y nunca nadie humilló Pero el año 2001 Diosito se lo llevó Yo no sé por qué la vida no pone golpes tan duros Él fue una persona buena que ayudaba a todo el mundo Un día se fue el rey de reyes dejando un dolor profundo Amigos y familiares con cariño lo recuerdan Ya nada va a ser lo mismo hace falta ahí en su tierra El Nayarit se le extraña por la persona que él era Siempre serás el mejor su hija Xochitl lo dice No se le olvida que el tiempo de todos serán felices Nos vemos señor Vallejo Sé que de allá nos bendice ¡Suscríbete!